Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi adentro Desde que te marchaste vivía un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Graba en mi pensamiento Noches de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aromas de recuerdo No me pidas que me calles Y tú no sabes lo que siento Más hecho una herida En mis sentimientos Noches de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Yo no me voy a la razón Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Noches de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noches de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión Busco y no encuentro una explicación